Sí, tengo muchas cosas que compartirlo en esta oportunidad, dándole gracias a Dios primero por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con mi hermano Francisco las cosas que se hacen en nuestra comunidad. Perfecto. Es una comunidad que, según la opinión general, es la más organizada de todas aquellas que hay en nombre de Juan XXIII. Les felicitaciones a cada uno de vosotros y a su persona en su calidad de presidente que está al frente de esta comunidad. Bueno, tenemos entendido que para este día viernes hay un acto espiritual. Va a ser presidido por el sacerdote y el día sábado una reunión de ustedes, ¿verdad? Sí, mi hermano. Es así que me comunicó el guía espiritual, el sacerdote, que va a haber una misita en la comunidad de nosotros en la 16 de julio. Pero estamos haciendo esa cordial invitación a toda la comunidad, a todo el pueblo en general, para que se desita en la 16 de julio para celebrar esta misa que es... Banquete espiritual. Sí, que es de gran importancia para nuestra comunidad. Ese es el día viernes. Ahora, igualmente también tienen ustedes... ¿Hay una convocatoria para el día sábado en horas tarde? Sí, también, hermano. Estamos haciendo una convocatoria a toda la comunidad, a todos los dirigentes de esta comunidad, para coordinar con toda la comunidad, para poder sacar adelante esta comunidad. Muy bien. Es importante, es valioso. Creo que... Ahora, ¿qué han hecho ustedes para generar una opinión de nuestra comunidad huaquiliense, que es la comunidad más organizada de huaquiliense? Bueno, pues estamos... ¿Mucho trabajo? Sí, estamos trabajando en esto para que nuestra comunidad siga adelante, para que nuestra comunidad sea la misma que ha sido siempre, bien concurrida. Hay mucha gente que nos apoya, nos acompaña, y eso es lo que nos anima a seguir adelante. ¿Qué hacen para... o qué se hace para ir cada día generando innovación al interior de la Casa del Señor? Es decir, la capilla. Siempre estamos... ¿Los fondos vienen de las autoridades o los recursos propios? No, lo que estamos haciendo, las mejoras que se está poniendo en esta capilla, son recursos propios de la comunidad. ¿Donaciones? Sí, hay donaciones, hay aportes... ¿Actividades? De todos los miembros, nos están apoyando para poder así, mantener a nuestra capillita, con una buena presencia, que es lo mejor que se puede hacer por el Señor. ¿Quiere decir que el esfuerzo conjunto de cada uno de los miembros de la comunidad número 12 es el aporte valioso para inspirar confianza, y cuando se solicita apoyo, inmediatamente la comunidad responde? Sí, así es, hermano. ¿Para qué es en este transcurso del tiempo que nosotros estamos dirigiendo esta comunidad? Todos nos han apoyado, tanto materialmente como espiritualmente. Creo que esa es la construcción que ustedes han emprendido o han entendido, o hemos entendido, que la piedra angular para el éxito en esta casa de mi Señor es el mismo que reina de lo más alto, ¿verdad? Claro, hermano. De Él dependimos todos, y a Él tenemos que agradecerle todo lo que nos brinda diariamente.